Buena jornada para todos ustedes, para rechacar la bienvenida de los placeres con el gusto de poder saludarlos una vez más y la presencia de la presencia de la presencia de la compañía en este canal de Jardín. Hoy en el audio de Carlos Suaprizo, de Luis Obrador de Lígaro. Que le voy a ir con el ingeniero. Vamos a hablar finalmente, iniciamos solamente con el ritmo y el sabor de la cumbia que hicimos para brindar el gozada. Vamos a hablar del bebé. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!